Así es como continuamos con el segmento de Empoderamiento Empresarial. Hoy estamos aquí con, bueno, voy a decir dos invitados, pero en presencia está uno, y Cira Kiss, quien va a ser nuestra, o nuestra otra conferencista en Empoderamiento Empresarial, este 5 de abril no pudo estar con nosotros, pero Cira nos va a hablar acerca de cómo crear una marca personal. Pero bueno, luego entrevistamos a Cira. Andrés, muchas gracias por estar aquí, estoy bien súper contenta, gracias. Igual, gracias a ti. Empoderamiento Empresarial, la siguiente conferencia es el 5 de abril de 5 a 8 de la noche. Ahí vamos a poner más detalles acerca de lo que va a pasar ese día. Pero hoy me quiero enfocar en nuestro invitado especial, Andrés Ruiz, quien es autor de varios libros, pero hoy precisamente quiero hablar del sueño a la realidad. ¿Y por qué queremos hablar hoy de este libro? Es porque a veces soñamos ser emprendedores o empresarios, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad? Andrés, nos platicas hoy de todo eso, pero antes de platicarnos, dinos, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Platícanos de ti. Sí, gracias por el espacio y gracias a Leti. Yo soy orador motivacional, life coach, y todo esto empezó nomás como un sueño. Era un sueño que yo quería lograr en mi vida y no sabía cómo hacerlo, pero luego yo empecé a encontrarme el mapa de cómo lograr estas metas. Y eso es lo que yo he estado haciendo desde que empecé como orador motivacional y coach. Y esta es la información que yo le doy a mis clientes o a las personas que les doy clases para que ellos también puedan hacer ese sueño una realidad también. Muchas gracias, Andrés. En nuestra primera conferencia, Andrés habló muchísimo acerca de la importancia, ¿verdad? De poner tus sueños en metas para poderlos hacer realidad, porque si no, pues se nos queda nada más en sueños. Así es que este 5 de abril tenemos un programa súper emocionante donde vamos a hablar acerca de cómo poner en acción ese plan que tenemos o sacarlo de nuestra mente porque sabemos que ahí está, porque somos empresarios. Los hispanos por naturaleza es nuestra cultura, ¿verdad, Andrés? A ver, dinos, ¿qué podemos esperar el 5 de abril? Sí, lo que pueden esperar es que en este evento van a haber muchas personas que van a ser igual que tú, que quieren hacer ese sueño una realidad y que quieren también apoyar uno al otro. Es lo que me encantó del último evento, que había muchas personas que estaban emocionadas de estar ahí, que estaban emocionadas de apoyarse uno al otro. Y eso es muy, no lo puedes encontrar en cualquier lugar, pero esto que está haciendo Liz es algo que vas a venir a aprender, pero no solamente vas a venir a aprender, pero también vas a implementar toda esa información para que puedas salir de allí y puedas tomar acción hacia esa meta que tú has tenido por meses, años o más de 10 años. Y vas a esperar que vas a conocer a mucha gente bien poderosa como Cira, como Liz, como yo, como las personas que van a estar ahí también. Van a esperar algo muy poderoso. Lo importante de todo esto y de llegar a una plataforma educacional donde estamos todos y tienes todos los recursos, es poder hacer esas conexiones, es poder hacer esas alianzas para que podamos unidos llegar a la realidad de nuestro sueño. Eso es muy importante. El 5 de abril va a ser algo único, lo estoy llamando yo porque estamos planeando algo bien padre. Cira va a estar, ahorita está viajando, pero se anda preparando igual. ¿Cómo podemos nuestra propia historia personal llevarla a hacer, hacerla a esa marca personal, verdad? Y poder nosotros transmitir ese mensaje a las demás personas por medio de nuestra historia y nuestra historia es nuestra marca. Así es que los esperamos este 5 de abril. Vamos a estar en eventos Marimar de 5 a 8. Por ahí les vamos a poner más información con el número de teléfono y también la hoja de registro que ya la traemos por todo el Facebook, ¿no, Andrés? ¿Y qué es lo que más te emociona? Pues lo que me emociona también es no más ver las personas que voy a conocer, que vamos a conectar con ellos y pues también que vamos a poder juntos crear algo bien increíble y una experiencia bien extraordinaria. Estoy bien emocionado de tenerlos ahí y los espero ahí con mucho gusto. Sí, ahí nos vemos el 5 de abril de 5 a 8 y no se olviden registrarse. Para las primeras 50 personas tenemos una rifa muy especial. Y ahora pues nos vamos con nuestra hora con Leti.